hola qué tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo vídeo un vídeo rápido no sé si te ha pasado que entras a tu facebook y ya no puedes activar el modo noche es algo que me han reportado me han comentado y bueno pues encontramos una posible solución bueno por cierto te quiero invitar a que te des una vuelta por el grupo de facebook del canal aquí te estoy mostrando la pantalla tenemos ahí un grupo este que es el oficial y bueno pues por ahí hay otro que son los de los fans pero bueno una vez que bueno vamos a lo que vamos a hacer para poder este hacer esto vamos a entrar aquí a los ajustes de tu android vamos a buscar la aplicación facebook y lo que voy a hacer es borrar prácticamente los datos eso sí debes de tener a la mano tu usuario tu contraseña porque lo vas a necesitar probablemente este este método te funcione a mí en lo particular pues no me funcionó lo que tuve que hacer es instalarme una versión beta de facebook por cierto tú puedes unir a los beta testers de facebook o bien descargarte una versión anterior de la aplicación estos métodos funcionan no es un patrón universal a algunos les ha funcionado simplemente borrar el caché y borrar los datos algunos no de plano lo probé en otro equipo y ahorita en otro vídeo te lo voy a mostrar bueno lo que vamos a hacer este es borrar aquí como te digo en los datos y el caché vamos a borrarlo también hay que verificar o lo que hice yo aquí fue desactivar la lo que es la que se conecte en segundo plano porque a facebook le encanta conectarse en segundo plano y bueno pues vamos a borrar los datos de la aplicación eso incluye pues mi usuario mis contraseñas prácticamente todos mis accesos y el caché aquí le estoy dando un toque al principio pensé que no me lo iba a dar pero sí sí me lo dio entonces bueno pues vamos a salirnos ya de aquí vamos a tratar de iniciar poner nuestro usuario y contraseña aquí está iniciamos nuestro usuario y contraseña vamos inmediatamente a pasarnos a la parte de la configuración para ver si podemos activar el modo oscuro que esto pues probablemente debido a una actualización de la aplicación es por eso que dejó de funcionar es lo más seguro es a lo que yo le voy y bueno pues vamos a irnos a los a los ajustes aquí en las tres rayitas como lo estoy haciendo en este momento me voy a la parte más o menos hasta abajo vamos a encontrar configuración y privacidad de ahí nos vamos a la parte de configuración y aquí encontramos el botoncito de modo noche o modo nocturno como puedes ver le estoy picando como loco pero no funciona así que bueno a mí no me funcionó lo de borrar caché ni datos entonces vamos a pasar a la parte de buscar la aplicación beta de facebook es una aplicación que si me funcionó y bueno pues si quieres te paso el apk directamente de apk mirror para ello tendrías que desinstalar tu aplicación actual o bien si no quieres descargarte la de apk mirror únete al grupo de beta testers es fácil una vez que ya eres parte del grupo de beta testers ya tienes desde la google play poder acceder a esta versión beta de facebook la estoy actualizando vamos a esperar ahí unos momentos por cierto si te gusta este tipo de contenido pues dale un buen like dale cariño al vídeo estoy haciendo un formato diferente a ver si te gusta si no te gusta pues simplemente coméntalo y regresamos como antes así que se vean mis manos que se vea el escritorio o bien que me vea yo bueno estamos esperando aquí a que se descargue vamos a esperar vamos a esperar aquí unos momentos bien ya se descargó simplemente vamos a abrir no hice borrado de caché ni de nada vamos a colocar nuevamente nuestro usuario y contraseña bien ya entramos a la aplicación de facebook ahora lo que vamos a hacer es irnos nuevamente a las tres rayitas y irnos a la configuración vale bien ya estamos aquí avanzando configuración y privacidad volvemos a darle un toque en configuración vamos a buscar modo noche ahora sí como puedes ver ya se activó y como puedes ver el modo noche regresó pero de la mano de la aplicación beta de facebook ya está ahí el modo noche y bueno pues esa fue la solución que encontramos aquí en el canal si te gustó este contenido de este vídeo dale un súper poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad y y y y y y y y Gracias.